Encuentro ahora mismo en el Hotel Embajador, donde hace unos minutos se anunció la segunda edición de la Alianza Rescate RD, que está integrada por los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo. En el acto, el vocero oficial de la Alianza Rescate RD y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, destacó el alcance que tendrá esta alianza política y afirmó que a partir de ahora comienza el conteo regresivo para unas nuevas autoridades en el país a partir de 2024. De concurrir con candidaturas comunes en la mayoría de los territorios, en el nivel municipal, en el nivel congresual y lo más importante para el pueblo dominicano, el acuerdo compromiso en el nivel presidencial de respaldar a quien de nosotros clasifique a la segunda vuelta, en primero o segundo lugar. Lo que garantiza, lo que garantiza que a partir del 16 de agosto del 2024, el pueblo dominicano tendrá un nuevo gobierno encabezado por uno de los tres candidatos de esta alianza. Miguel Vargas Maldonado afirmó que esta alianza representa un 88% de la geografía nacional indicando que a partir del 2024, República Dominicana tendrá un nuevo liderazgo en el tren gubernamental en las alcaldías, las diputaciones y las senadurías. Capaz e incumplidor. Justamente, en ese ánimo de construir una coalición para gobernar juntos y para gobernar bien, la alianza opositora Rescate FD alcanza hasta este momento en el nivel municipal, un número de 145 alcaldías de las 151. 215 direcciones de junta de distritos municipales entre acuerdos tripartitos y acuerdos parciales, lo que suma 360 territorios municipales de los 393 de las naciones que tiene el país, cubriendo así el 91% de la geografía nacional equivalente al 88% del electorado nacional, incluyendo las grandes plazas municipales como San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Higüey, Moca, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santiago de los Caballeros y el Instituto Nacional. En el nivel será apoyado el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, y la Fuerza del Pueblo, anunciamos al país que hemos acordado hasta el día de hoy con sus ligariados de manera parcial en la siguiente provincia, la romana PFD-PLD, Peravia, PFD-Fuerza del Pueblo, y de manera tripartita, PFD-PRD y Fuerza del Pueblo, en Elías Piña, en Alto Mayor, en Bauruco, en Valverde, El Seigo, Hermanas Mirabal, Espallá, Barahona, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, San Juan de la Maguana, San San Juan, Santo Domingo, y el Instituto Nacional. Inmediato, dirigentes de la Fuerza del Pueblo del Partido Revolucionario Dominicano, así como también de la Fuerza del Pueblo, reaccionaron favorablemente con este anuncio, indicando que a partir de hoy cambia el escenario político en la República Dominicana. Es correcto, ya prácticamente la sociedad americana está dividida entre oposición y oficialismo. Esta alianza de la oposición, básicamente, calzada por el PLD-Fuerza del Pueblo-PRD, nos pone a nosotros en la dirección correcta de poder competir de manera exitosa. Al gobierno del PRM le quedan nueve meses, veinte días y doce horas. No hay forma de que el gobierno del PRM repita. Recuérdate que esto divide, porque el gobierno se ha empeñado en bombardear esta alianza. Y la bombardea, evidentemente, porque le tiene mucho miedo, le tiene mucho temor. España ahora es que va a comenzar a partir de esta alianza. Los dirigentes políticos coincidieron en afirmar que desde el gobierno se temía a este anuncio, al afirmar que a partir de ahora hay alegría y esperanza en las familias y en los comercios de la República Dominicana. Esto es lo que tengo hasta el momento de este Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Moisés González le informó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!